terrenos extranjeros. Por lo tanto, cuando se arrienda la isla de Pascua, yo entiendo que se está arrendando los terrenos fiscales de Isla de Pascua. Lo que pudo comprar Policarpo Toro. Así es. Vale decir las 500 y tantas hectáreas que eran propiedad del obispado Papete y que se compraron a nombre del arzobispado de Santiago. Y que estaban además en Antotaría, en Tahiti y todo lo demás. Entonces, cuando llegan a la isla de Pascua, los Rapanubis se habían concentrado en Angaroa por un tema de sobrevivencia, porque quedaban muy pocos. Estaban rismadas por enfermedades, etc. Y podría ser que lo que ocupó la sociedad explotadora, o de Merlete en adelante, digamos, fue herencias vacantes, o sectores en los que no estaban habitados, haciendo una analogía, por ejemplo, con las parcelas que estamos viendo aquí. Las de, que tú explicabas, que no se ocuparon. Ah, sí. Vemos, esas parcelas tenían dueño. Y tienen dueño al día de hoy, aunque ahí no tenga nadie en su casa, digamos. Así es. Por lo tanto, en ese momento, cuando se ocupan, se arriende a los terrenos fincares de la isla, que no es toda la isla, el que encierra los Rapanubis es la compañía explotadora, no es el Estado. No es el Estado, no, es la compañía explotadora. Por lo tanto, ellos se toman y ellos interpretan el arriendo como toda la isla, y le mantienen a los Rapanubis como que ellos bordarios los mantienen viviendo en su terreno. O sea, sí y no el Estado de Chile, porque el que hace esto es el primer subdelegado de Manterola, ¿no? Claro, Sánchez Manterola. Sánchez Manterola. Sánchez Manterola. Sánchez Manterola. Que pasa la historia por construir la périsca perimetral. Pero es un subdelegado marítimo títere que le dé el pan y el techo a la compañía explotadora. De hecho, todos los subdelegados marítimos eran ad honorem y coincidían con la figura del empleado de confianza de la compañía explotadora. Así es. Y cuando eso cambia, cuando eso cambia, que es en vez de que es con Cooper, y son dos figuras distintas, uno era el suero y otro era el hierro. Claro. O sea, había una relación de parentesco y dependencia directa. Y eso no cambia hasta que llega el primer subdelegado del año 17. Claro. Entonces, al parecer, hubo una interpretación abusiva del ardiendo fiscal para encerrar a los reprobidos, que lo hace un particular, y se toma nombre el Estado y el resto de la isla. Pero aún así, viendo el plano anterior, el del año 1928, el encierro produce esto, ¿cierto? Esta es la consecuencia de ese encierro. No, está bien, se entiende. El plano ya lo hemos visto, por lo menos. Es que acá tengo un cortocircuito que no podía resolver. Entonces, cuando tú te encuentras con esto, y va una inscripción fiscal del año 1933, que es una inscripción que no lo has visto, dice, Angaro va a haber plano. Por lo tanto, si lo que se está encierro, y tú tienes el Código Civil, el 590 del Código Civil, plantea que... Son del fisco todas las tierras que carecen de Chudoya. Y si en el plano de inscripción de la isla, dice, Angaro va a haber plano, te obliga a rendirte a otro plano. Así es. Que dice, que sería este plano precisamente, que dice propiedades de los nativos. Estoy especulando mucho, ¿no? Lo que pasa, quizás sea desde el punto de vista de la formalidad del derecho, una especulación audaz. Pero desde el punto de vista de la justicia, que no necesariamente va siempre de la mano con el derecho, está totalmente en lo cierto. Hay un tema, Marco, que es el siguiente. Acá hubo una falta de... una desconsideración muy grande hacia el pueblo de Arapanui. Porque como veníamos conversando cuando veníamos a la casa, no es el caso de los mapuches, por ejemplo. El mapuche se le consideró, se le consideró enemigo a reducir, pero se le consideró. En el caso de los Arapanui, se actuó como que la isla estuviese vacía. O como si los Arapanui fuesen objetos. Nunca se les tomó en cuenta. Lo que te venía diciendo, ¿qué costaba durante estos 15, 20 primeros años de soberanía chilena haber enviado un topógrafo con algunos ayudantes y una mula? Te levanta la isla en un semestre. Y eso se inscribe en el conservador de bienes raíces de la época. Claro, quiebra la tradición de... la tradicional y ancestral relación que tiene el pueblo Arapanui con su tierra. Pero no la expropia de ella. Pareciera ser que el abandono de la isla de Pascua por el Estado logró permitirle una autonomía de hecho, digamos. Y gracias a eso, considerando sus tradiciones respecto a la tierra. Porque aunque parezca extraño, la propiedad privada se legitima o se establece con el año 79, con el reglamento de la ley de Pascua. Claro. Antes de que eso no había propiedad privada, digamos. Mira, el primer... Desde la tierra, por lo menos. Bueno, el primer texto legal que habla de la posibilidad de otorgar títulos de dominio, propiamente tal, es la ley Pascua. En que facultaba al Presidente de la República, me parece que en su artículo 48, para otorgar títulos de dominio sobre terrenos urbanos de Jangaroba. Pero lo cierto es que nunca se otorgó ningún título de dominio sobre ningún metro cuadrado de terrenos urbanos de Jangaroba. Porque no hubo reglamento, pese a que la ley disponía 120 días al Presidente. Pero no hubo reglamento nunca. ¿Cómo suele ocurrir en Chile? Muchísimas leyes funcionan así. Y no oficinó hasta la dictación del decreto de ley 2085, que es del año 1979, en que sí se dicta un reglamento y establece cómo se produce... Cómo se establecen dos mecanismos para constituir el dominio privado en la ley de Pascua. En primer lugar, el título gratuito, el artículo primero, ¿no es cierto?, del 2085, para la gente que no tiene terrenos y que se lo realice una solicitud ante la Comisión de Erradicaciones de aquella época. Se evaluaban sus antecedentes y de acuerdo a la disponibilidad se le concedía un título gratuito. Por esa vía se realizó, por ejemplo, el asentamiento urbano en el sector de Mataveri, al otro lado de la pista de aterrizaje. Y el otro mecanismo, que cuantitativamente debió haber sido como el más extenso, era la posesión regular, la del artículo séptimo, en la cual la gente, a partir de estos títulos de mera tenencia y ocupación inmemorial, podría acreditar una posesión no interrumpida de 10 años, que es coincidente con el plazo de la prescripción extraordinaria que establece el Código Civil. Como te digo, acredita una posesión no interrumpida de al menos 10 años, por sí mismo, por antecesores no interrumpidos. Acredita que no existen juicios que pongan en entredicho sus derechos sobre este terreno y que realiza ciertos actos posesorios, como por ejemplo cercar, plantar o derechamente vivir en el terreno y puede obtener la calidad de que el Estado le reconozca la calidad de poseedor regular. Ese título se inscribía en el conservador de bienes raíces de Isla de Pascua y al cabo de dos años, por una prescripción de tipo especial, ese título se perfeccionaba y pasaba a convertirse en un título de dominio propiamente tal. ¿Podría repetir qué norma legal es esa y qué artículo? Las que te acabo de decir. Están todas en el 2885. Ya. Por lo tanto, el Estado chileno reconoció expresamente la condición de ocupantes regulares del territorio de los Rapa Nui. Expresamente, porque se perfeccionaron la inscripción de tierra en base a eso. A ver, el artículo séptimo y siguiente del decreto ley 2885 no reconoce la calidad de poseedor regular. Lo que hace es establecer los requisitos para que posteriormente en un acto administrativo, que es un decreto, que lleva nombre y apellido, a esa persona en particular se le reconozca la calidad de poseedor regular. O sea, todas las personas que se acogieron a eso, eran al momento que inscribieron la tierra y que se le tiene el título de dominio actualmente, pasa a ser ocupantes regulares del territorio. Así es. Ya. Pero no toda la gente lo quiso hacer. No, pero por una cosa muy entendible. Chile aparece, si consideramos todo, desde Jotumatúan adelante, Chile viene llegando recién. Recién, claro. Déjenme ver un poquito las cortinas. A lo que quiero llegar es que, no sé si estoy viendo mal, pero hay una contradicción, o pareciera una contradicción, entre lo que el Estado chileno, en su legislación, hizo al regularizar propia la tierra, mediante ese artículo y esa norma legal, que hayan sido muchos o pocos, se les reconoció la condición de ocupantes regulares del territorio. O sea, toda la gente, que no son pocos, que han regularizado en este sector de Angaroa que vivimos en el plano, lo hicieron en virtud de eso, que ellos estaban ocupando ahí. Y esa gente, entonces, para estos efectos, el Estado le reconoció la condición de ocupantes regulares. Claro, hasta ese momento, voy a cerrar la... Pero, a lo que voy, si estas personas ya fueron reconoció con ocupantes regulares, y así es, porque así fue como estas tierras actualmente son propiedad privada. Así es. Si esto ya pasó, y fue así, ¿no es de contradicción con la Corte Suprema al decir que los raconudí en general eran ocupantes irregulares? Es que no tiene sentido, no tiene sentido decir que eran ocupantes irregulares, porque eran ocupantes inmemoriales. Chile no le podía exigir, creo que es una interpretación que yo al menos no... Mejor en el que he dicho que yo, o sea, en una situación complicada, y tú sabes, yo soy de la judicia. Pero la verdad es que es una interpretación... Lo digo yo entonces, no lo digo tú. Muy especial, porque... Si yo llevo... Estas normas existen desde 1855-57. Antes de eso nos regimos por el derecho español. Perdón, los españoles tenían instrucciones de que a los indígenas no se les podía exigir papeles porque no usaban papel. O sea, era así de simple. Y bastaba que el virrey o el cabellón de general que estuviese, dispusiese de alguien que tomase conocimiento de la tradición en el lugar. Y si no había tradición anteriormente, es justificada de necesidad y acceso legítimo. Bastaba con eso. Bueno, pero... Esa es la tradición chilena, digamos, al momento que la isla se incorporó allí, digamos. Bueno, conservadores de las raíces... O sea, no podían tener... Incribirse de conservador porque no había conservador hasta el año 1916. Bueno, y lo que pasa es que, desgraciadamente, a la época en que la isla se incorpora a la soberanía chilena, ya había dejado regir el derecho español y regía en propiedad el Código Civil. El Código Civil es bien despiadado porque el Código, en el fondo... Tú sabes que el Código Civil chileno es una copia del Código de Napoleón. Bueno, que es conocido como el Código de los Propietarios. Efectivamente, y es el... Y este fenómeno de la codificación surge con la Revolución... A raíz de la Revolución Francesa, o con la Revolución Francesa, porque antes el juez era un delegado del rey y ejercía justicia de un modo absolutamente arbitrario, de modo tal que lo que pretende la ley codificada es dejarle el mínimo espacio posible de maniobra al juez para que... Para que se arranque con lo... Claro, para que no sea arbitrario. Entonces, prácticamente, esta es una norma muy rígida. Yo diría que es implacable, impersonal. Es ley, pero no es justicia. Esa es la... O sea, es inconcebible que a un grupo humano que lleva mil años en un territorio, tú le vengas a exigir formalidades que en Chile apenas tenían 35 o 40 años de vigencia. Y se lo vas a exigir a gente que lleva mil años viviendo en una isla. Ahora, corrígeme si estoy equivocado. El conservador, cuando... Me regalé que se inscribía en la isla porque en 1916 se incorporó la isla Pascua a la provincia del Paraíso, lo que le dio potestad o jurisdicción al conservador del Paraíso. Y ahí se empieza el juicio. Cuando se crea la ley Pascua, en el año 65, 76... ¿Se crea el conservador de una raíz de la isla Pascua? ¿Se traslada a la inscripción fiscal?